Muy buenas tardes, soy Traxium y ser bienvenidos a un nuevo capítulo a la serie de la Europa en el Series 4 con el Imperio Español. En el capítulo anterior empezamos una guerra con la Commonwealth y teníamos casi el dinero ahorrado para comenzar con la construcción del Canal de Suez. Quiero ante todo agradecer el comentario de Juan Lu que me decía que reestructura el comercio y que recaude en ciertos lugares concretos y que teníamos comerciantes sin hacer uso de ellos. También da unas indicaciones sobre la guerra con los otomanos que por supuesto aprecio. Aquí ganamos 57 educados que la verdad está súper bien y vamos a recolectar, me dijiste en Venecia, vamos a hacerlo aunque no domine el comercio, no por mucho tiempo. Vamos a ver si le podemos declarar la guerra a estos señores, teníamos una reclamación o por lo menos estábamos cerca, pero ellos están en la coalición por desgracia, pero bueno. Un día le podemos hacer reclamaciones ahora que lo veo, fabricar reclamación, voy a ver si se está grabando el audio, que no sé a qué tal, en principio sí. Y bueno, está todo perfecto. Muy bien, pues vamos a empezar. Reclamación en Barat. Muy bien, y vamos a intentar redirigir un poco el comercio. Mira esto por ejemplo que lo reenviamos. Aquí, transferir poder comercial. Aunque lo mandamos a Constantinopla. Y aquí nuestro poder es nimio, un 1% tenemos frente a lo que tiene Venecia y tienen otros, pero bueno, no pasa nada. Vamos a intentar terminar esta guerra, así, a modo prioritario. Vamos allá. El proyecto del año 69, un poco fuerte todo. Bueno, me dijisteis que quizá una vez terminemos esta guerra, se salgan algunos de la coalición, lo cual no nos vendría nada mal, por supuesto. Aquí se me murió un general, creo. Y este asedio está muy avanzado, este aquí no tanto. Y este aquí a menos 28. Me gustaría poner más generales, la verdad. Y tenemos un montón de poder administrativo, pero no sé qué hacer exactamente con él, quiero decir. No sé en qué gastarlo. Algún grupo de ideas o algo sería lo suyo. Ofensivas tenemos y diplomáticas que están casi completas, pero que no las vamos a subir porque estamos a punto de conseguir más eficiencia comercial. Que nos viene bien y ganamos 45 con todos los fuertes mantenidos. Tú venías a reforzarme, ¿verdad, amigo? Vamos. Además tengo un general. Vale, deberíamos ganar esa batalla. A ver. Mira, perfecto, dejan la coalición contra nosotros. Muy, muy bien. Esto nos va a dar alas. Vale, y vienen a reforzar esta batalla los hijos de fruta. Quizá debería haber bloqueado el estrecho del bósforo. Porque ahora va a ser muy difícil que no intervengan en esta batalla. Quizá la terminemos a tiempo. Mis barcos están muy lejos y estos se están preparando. Hombre. Nah, no vamos a llegar a tiempo. Pues nada, cruzamos los dedos. Y intentaremos huir de esa zona en cuanto podamos. No, esto está bloqueado en principio. ¿What? Nos hemos retirado, ¿no? Vale, Genova deja la coalición. Nos viene muy bien que Genova la deje. Porque Genova es precisamente uno de los sitios que queríamos invadir junto a Beneficial. Mira, yo quiero hacerme con toda la zona esta del Mediterráneo. Estaré bastante conforme. Porque a los otomanos ya creo que... Ya digo que no creo que les quitemos nada. Muy a mi pesar. Por cierto, me gustaría traer más tropas por aquí. Porque se me ha apretado un ejército. Efectivamente. El manpower me dijisteis que lo mire en las estadísticas. Porque eso sigue bugueado. España tenemos menos 7000 de soldadesca. O sea que no tenemos manpower siquiera. Lieja deja la coalición. Perfecto. Pues vale, invadiremos seguramente Venecia y Genova. ¿Vale? Los siguientes objetivos. Y aquí demasiadas tropas otomanas para mi gusto, ¿eh? A ver, se van cayendo esos asedios. Qué raro que hayan cruzado eso, ¿no? ¡Oh! Vale, ganar 1000, que está muy bien. Pero prefiero ganar 10 de eficiencia comercial es una salvajada. Vale, Venecia y esta. Y a esta la asedio de Constantinopla. Y aquí va a haber una batalla naval. Que no creo que triunfe. Esto sigue reparándose, de verdad. Aquí queda un barco, ¿no? Bueno, debe estar a un mes o algo así. Vale, pues vosotros vamos a ir... Ah, que tenemos aquí un ejército. ¿A dónde? Eh, what? What? ¿De dónde vienen? Bueno, pues vamos a esperar a que vengan. Vamos a ir asediendo. Ah, se están dando la vuelta. ¿Por qué? Ah, porque hay una batalla aquí, ¿no? Y Karakoyunlu está peleando de nuestro lado. Ah, claro, que Karakoyunlu está invadiendo a los otomanos. Es un peligro que Karakoyunlu nos corte por aquí, ¿eh? Porque justamente es lo que tiene asediado. Vente aquí. Uf, eso es un peligro muy grande. Vale, porque además la zona de Ana de Grecia en sí la tiene asediada Polonia-Lituania. Vale, Karakoyunlu. Perfecto, que esto era lo de los rebeldes. Carlos II avergüenza a la corte. Desde luego, Carlos II es un rey en general malo para la historia de España. Secuestros secretos en nuestra alianza. Eh, vale. No pasa nada. Eh, vamos a intentar asediar esto de aquí, mismamente. Y van a por los del Papa que están por aquí. Nada, aquí la idea es que dé la paz, eh... Nuestros amigos de Polonia-Lituania. Así que... Lo que estoy pensando, que quizá mientras tanto podríamos ir declarando la guerra a esta gente. ¿Cómo va lo de Venecia? Venecia quiero tener todas las reclamaciones posibles. Porque va a ser un dolor declarado es la guerra. ¿Orden de San Juan siguen vivos? Sí. Ostras, Orden de San Juan era durísimo asediarla también. Mirá, 16. Nivel de guarnición, 9. Vale, pues nos quedaba eso. Y Genova, teníamos la reclamación y están aliados solo con Frankfurt, así que... En fin. Eh... Vale, tú mismo. Y esto está bugueado, perfecto. Genial, comenzará así el capítulo. Y no sé, vamos a ir asediendo cosillas por aquí. Si no, esto no... Esto se ha terminado ya. Vale, ya se ven con la misión. Y vosotros, nada, cruza hacia el estrecho. Ya se ir asediendo por aquí, a ver si le petamos algún edificio al otro lado. Y aquí está la paz. Vamos a ver, el Imperio Otomano cede cuatro provincias a España. Y le ha dado una, dos, tres, cuatro, cinco a Polonia. Le ha dado núcleos a Túnez, renuncia a Cores y le paga a Ducados. Y a nosotros nos han dado mil por la contribución. Vale. Bien, estoy en favores. Me ha dado Polonia a Lituania, el estrión que ha dado. Y a nosotros nos han dado esto de aquí, de Perú y tal. Que vamos a hacer los Cores porque no tiene aquí reclamaciones el bizantino. Bueno, ya que esto es cultura agrícola, sí que se lo vamos a dar. Pero este de Albania nos lo quedamos. Podemos cambiar incluso esto. Podríamos meterlos al Imperio, pero sabéis que ya me da bastante igual el Imperio. ¿Qué más me han dado? Al sur quizá. Epiro, Epiro se lo vamos a dar. Oh, me han dado perfecto, perfecto. Me han dado el Cairo, que lo queríamos. Fuera. Y mira, ahora llegaban esos a asediar. ¿Y qué se me olvida? Epiro, vale, solo me han dado tres provincias. Bueno, pues mira, se lo vamos a dar. A nuestro querido vasallo. ¿Dónde estás, Bizancio? Aquí restaurando Bizancio, como siempre. Y esto es Sepiro aquí. No, Gaza no, loco. Vale. Oye, ni tan mal, ¿eh? No les va nada mal con nosotros a los bizantinos. Vale, siguiente paso. Invadir a toda esta gente. A ver, en primer lugar, los caballeros que están aquí. ¿Y esto de quién es? La Orden de San Juan, Escaminaria, Colonia y Venecia. Vale, pues vamos a hacer dos guerras simultáneas. Vamos a comprobar si tenemos todas las reclamaciones de Venecia, que no lo sé. Es más, creo que ni tenemos ninguna. Pues mira, vamos a ir declarando la guerra de Génova. Vale. Vamos a sacar tropas de aquí. Porque Venecia, además, hay que quitarle unas tres provincias. Hungría, ¿cómo está? Hungría tenemos todo casi, ¿no? Todo lo que podíamos. A ver. Ofensivas. Sí, podríamos pillar una de ofensivas. Y tenemos reclamaciones en Zagreb. Tenemos sobre todo reclamaciones en Hungría ahora mismo. Es que Hungría no creo que la invadamos. A ver. Esto es... Es que ha cortado no sé si quiero tantos hombres. Frankfurt es el otro. Vale. Han hecho Escandinavia una colonia por ahí. Mirad los puntos azules en el minimapa. Me molan un montón. Ver que no lo hemos hecho nada mal en América. Aunque, desde luego, aquí se han hecho varias bestias. Se ha independizado. Tiene bastante deseo de libertad. Bueno. México tiene aquí... Le quedan un par de países. Bueno, México no está mal. Portugal ha colonizado más. Portugal se ha llevado toda Alaska. Nueva Brigantium. Todo esto es nuestro. Qué fuerte, tío. La Luisiana es la colonia estrella de Inglaterra. Tiene aquí también Proenlandia. Aquí tienen Pindam. No está mal. No está nada mal, querido amigo inglés. Vale. Aquí son quizá demasiadas tropas. Aquí hay tropas rebeldes. Se me está olvidando algún ejército por algún lado. En principio no. A ver. Podemos con estos. Creo que van a pasar a otro lado. Mientras no me asedien. A ver qué pilla Karakoyunlu. Vale. Perdemos relación con Hungría. La verdad que me da igual. Vale. Y hay que tener en cuenta a Frankfurt, por cierto. Frankfurt, que está aquí. Vamos a colocar un par de ejércitos. Tampoco la gran cosa. Vamos a juntarlos. Vale. Vamos a hacer el coste de tecnología militar. Vamos a juntar los ejércitos y vamos a dividirlos para intentar hacer algo organizado. Y tú, vente aquí arriba. Y mandamos este ejército por aquí. Vale. Y ahora empezamos. Una vez empecemos a hacer el canal, declararemos la guerra. O no. Estoy por hacerlo antes. Mejor triunfo del clero. Mejor no, ¿verdad? Es que perder tanta estabilidad no me hace nada de gracia, sinceramente. Lo que pasa es que hemos demasiado sobrados, quizá. Es que no quiero que tengamos una crisis por el clero, ¿sabéis? Lo que pasa es que está demasiado bajo su influencia. No, esto es influencia, ¿no? Pues tenemos que rechazar la autoridad, muy a mi pesar. Podemos pedir... Ahí está, ¿veis? Les podemos dar una donación o algo. Esto es la lealtad, ¿verdad? Venga. Hemos tenido que perder dinero... De mala manera, pero bueno. Vale, pues vamos a aclarar esta guerra a Génova. Y a Frankfurt le dan morcilla, está claro. Está en Liga Comercial con Venecia. Ostras, pues puede que entremos en guerra con Venecia también. ¿En serio? ¿Por qué están en Liga Comercial? Me parece un poco absurdo, ¿no? Pero bueno. Vamos a intentar conseguir al menos una reclamación en Venecia. Que es que sí, ¿no? Que nos pide 20 o 25, ¿no? 20. Pues venga, vamos a esperar un poquito. Aunque sea tenerla de Venecia, porque luego hay estas provincias ya no son tan importantes. Porque con esto desaparecería Venecia. Se han llevado aquí a una provincia de forma muy gratuita. Una provincia que no tiene nadie y core, ¿en serio? Me ha parecido ver. Oye, espérate que estamos a tope de administrativo. Efectivamente, no tiene nadie y core. A ver. Pues venga, le damos un puntito a esto. No me gusta nada desperdiciar de este modo. El dinero, pero bueno. A ver. ¿Cuántos somos capaces de ganar? No se ve. Me encanta, tío. Cuando se buguea esto. Además es cuando acabo de empezar el juego. No sé por qué, pero bueno. Vale, nos han cazado en Hungría. Y ganamos 182 al mes. Que la verdad no está nada mal. Venga, vamos a subir ese mantenimiento. ¿Cómo estamos de manpower? Por cierto. Ey, esto no se ha movido. Menos 10.000. Vamos a intentar regenerarlo. Aunque sea por tener todos los ejércitos a tope. No se actualiza esto automáticamente. Menos 10.000 otra vez. Correcto. Tenemos que crear más ejército. Que tengo poco, la verdad. Pero se han destrozado algún ejército en alguna batalla. Y... Eso es un rollo. Es que ganamos muy poco manpower, tío. Y quiero decir... Tenemos ideas de cantidad y todo el rollo. ¿No? Y las de defensa, además. Mirad esto. No sé. Yo la verdad que alugino un poco. Menos 10.000. Esto creo que no se está actualizando, ¿verdad? Somos los que menos soldadesca tenemos del mundo. Me hace mucha gracia. ¿Dónde se están yendo los reclutas? Incremento la calidad. Incluso tenemos modificadores especiales de... De rollos. Vale que no hayamos hecho muchos edificios, pero... Tío. Me ha gustado mucho jugar esta campaña en Iron Man 2. Porque habría sacado bastantes logros. Pero mira. Aquí, por ejemplo, cuartel. Que dobla la soldadesca. Tenemos bastantes hechos. O sea, no está en todas partes. Pero sí que tenemos bastantes, ¿sabéis? Reputación diplomática. Vale. Voy a deshacerme de algo. Vamos a subir la estabilidad. Aunque sea un punto, ¿sabéis? Bien. Venecia ya está. Férica reclamación en Venecia. Y ahora, al menos si entramos en guerra con ellos, tenemos ahí una reclamación, ¿sabéis? Vamos allá. Y al resto de aliados, sinceramente, me da ni igual. Idealismo salvaje. Y vamos a alguien. No, no hace falta. Bueno, ya iremos viendo. Tenemos cañones. Vamos a poner este, que es de asedio rápido. No puedo. No puedo cruzar. Vale, pues efectivamente ha venido Venecia. Vale, pues mira. ¿Estos siguen con la misión de cazar? Sí. Sí, sí, sí. Siguen con esta misión. Vale, pues como vienen aquí, vamos a esperar y cruzaremos. Y estos aquí no van a poder cruzar, ¿verdad? Vale. Pues no voy a llevar a los barcos de transporte porque puede que me la lien. Lo que sí que vamos a hacer mientras va a ser asediar las provincias del Imperio. Que son esta de aquí y esta de aquí. Y no hay ninguna más, ¿no? Ah, mira, hay una más aquí arriba. Y habría que hacer estados en todas estas regiones. Ahora que vamos un poco sobrados de administrativo. No es excesivamente sobrados, pero vamos un poco sobrados. Ganaríamos más dinero. Lo que pasa es que ya que estamos guardando dinero para... Para el canal de Suez vamos a hacerlo, ¿sabéis? Que nos queda por aquí. Me gustaría que nos saliera lo de arriba y tal, pero bueno. O sea que nos saliera esto como nuestro. Pero no sale. No sé por qué. Vale, tendremos también que invadir a los caballeros y tal, ¿eh? Vale. Estos llegamos a por ellos. Y vamos a coger a José Monino. 50 de prestigio y menos de costa administrativa. O 1 de estabilidad. 1 de estabilidad, obviamente. Es que es tan bueno ese evento. Podría haber subido 1 de estabilidad manualmente. Y haber subido a 3 de estabilidad gratuitamente. Subir ha sido lo correcto, ¿eh? Así que si echéis alguna partidilla o algo vosotros, tenedlo en cuenta. Vale, estos son de transporte. Y es jugárselo un poco. Ah, y no llegamos aquí de verdad. Y hay que asediar también a los caballeros de Malta a estos y a Venecia. Dios, en serio, necesitamos más tropas, ¿eh? Hay que invadirte a Enfez, que nos falta. Vale, ya nos la han llevado aquí. Voy a controlar la flota yo manualmente, porque es que si no... O sea, que me da igual... Que destruyan la flota, pero al menos empezar los asedios. Porque es que si no, nos van a dar las mil. Vale. Vamos a dejarnos lo necesario. Vale. Habría que bloquear, también sería lo suyo. Pero mira, podemos dejar estos de aquí. Ha llegado José Colón. No el Colón que quiero. Y mira, como tenemos estos 29 aquí, los meteremos en Venecia. Ahora lo que vamos a hacer va a ser mandar a estos barcos aquí. Y en verdad este es el asedio, el último que tiene que caer en realidad. Porque lo que nos corre más prisa es asediar antes a todos los demás. Dalmacia tiene fuerte también, de verdad. Es un dolor. Ah, y habría que ir metiéndole también reclamaciones al Papa otra vez. Vamos a poner un consejero aquí. Y otro en Hungría, por cierto, que se nos había quitado. Vale, empezamos a asediar Venecia y ahora veremos cómo hacerlo de esta gente. Ahora molaría que Bizancio empiece a asediarlo. Ay, Corfu nos queda tan bien, madre mía. Qué pesadilla va a ser Venecia. Tenemos un soldado por aquí, muerto del asco. Ya lo sé. Aquí se está asediendo todo, ¿no? No, esto de aquí no. De verdad. Tenemos 30... Joder, pide 33, tío, para asediar la madre que los he hecho. El late game de este juego es maravilloso. Vale, con esto debería bastar en Venecia, espero. Efectivamente. Y ahora necesito un ejército más. Bueno, es que en verdad podríamos ir asediendo todo lo de Venecia. A ver, ponte esto. Vale, aquí tenemos unos ejércitos tontorrones. ¿Puedo ir aquí directamente? Sí, ¿verdad? Oh, qué bonito. Vale, espero que con esto nos baste. Y este de aquí lo vamos a poner en Dalmacia. Otra vez estamos metados de esto. Jolín, ya no sé dónde meterlo. Vamos a hacer un estado. Este mapa era, ¿puede ser? No. A ver, vamos a mirar regiones. ¿Por aquí, por el sur? No, pero había uno que me decía si lo tenía hecho coreo o no, tío. Eh, no. Aquí puede ser. Tampoco. Cultura. No. Autonomía. Pues no. Estados y territorios aquí. Vale. Este es el capital. Está muy guay. En Viena, quizá. Viena es muy rica. Y luego a cualquiera de Italia, seguro. Pero este todavía tiene la autonomía muy alta. Vamos a hacerlo en Provenza, por el rollo de que es uno de nuestros centros comerciales principales. Vamos allá. 94. Mire, vamos a hacer alguno más. Vamos a hacer... Bueno, Venecia. No, vamos a hacer el de Viena. Es que eventualmente pone que nos dará todo ese dinero, ¿sabes? ¿Y aquí qué pasa? Ah, directamente nos lo han dado. No hace falta que volvamos a hacer core. ¿Por qué? Porque ya está muy baja la autonomía. No entiendo. Porque si es así, probamos a hacerlo en algún sitio más. A ver. Aquí está a 75. A 75. Todo esto está en a 75. Sí, todo esto está en a 75. A ver, algún estado que tengamos completo es Tyria, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacerlo aquí en Saboya. ¿Ves? Estos me lo piden también. Vale, y con esto ya basta. Ya hemos hecho un montón de estados. Pero bueno, eventualmente podemos completarlos. Vale, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto es 43. Se van a venir aquí a Dalmacia. Ah, mira, pueden pasar por ahí, ¿en serio? ¿Por qué razón? Vale, lo que estaría bien es ir bloqueando con los barcos. Vamos a dividir esta flota. Y esta otra vez. Y que se venga aquí a bloquear Corfu. Vale, es este mar, ¿verdad? Ah, ha fracasado lo del parlamento otra vez. Es de broma lo del parlamento ya, ¿no? Construir el canal del SWED ya podemos. Perfecto. Perdemos 20.000 ducados. Y nos quedamos a 6, tío. Increíble. Vale, podemos cancelarlo cuando queramos, pero obviamente no lo vamos a hacer. Creo que tarda 10 años si no hay retrasos. Oh, que ahora iremos viendo cómo funciona esto. Hola. Grandes eventos, mejores personas. Ya que aquí no van a venir barcos, vamos a dividir esto. Y bueno, no tenemos ninguno más que bloquear en realidad. Todo esto se está resediando. Perfecto. A ver si conseguimos robarles dinero a esta gente. Bastante dinero. ¿Qué nos hace falta? Rusia engarra con Karakoyunlu. Y va ganando Karakoyunlu. Me encanta. Es súper fuerte este estado. Y habría que ir yendo a por la orden de San Juan en cuanto termine algún asedio. Porque es que si no nos van a dar las uvas con estas guerras. Hombre, podemos traer estos 29, ¿no? Venga, vamos a pillarlos. Y casi, casi incluso podemos dejar de mantenerlos fuertes. Pero lo veo demasiado arriesgado. No, Ulm. Si he independizado o algo raro. Ah, mira, vale. Está diciendo, ¿le hemos asediado algo a los sotomanos? No, no, no. Es que era la provincia esta de los... De esta gente. Tequitien Rodas solo. Inaxos es nuestro. Ah, fíjate tú qué bien. Me gustaría haberle dado Grecia a esta gente. Pero no ha sido posible. Y haber tenido más reclamaciones hubiera estado muy bien. Con el tema de Venecia. Esto es en tres años. Mira, vamos a subir esta ya. Aunque quizá hubiera sido lo suyo subir antes la tecnología diplomática que nos bajaba el coste de estas cosas. Y Córcega hemos tomado también. Perfecto. Pues mira, vamos a mandar a los de Córcega. Que los de Córcega precisamente tenían asedio. Así que vamos a por ellos. Y los meteremos en la Orden de San Juan. Que creo que hacían falta como 30.000 soldados o una cosa así. Frankfurt estaba ya, ¿verdad? Ahí está. A ver. Dinero a todo el que tengas. Joder, ¿en serio es solo esto? Forza religión. Poder comercial. ¿En serio no me deja poder comercial? Ay, qué pesada es la gente con el... Con llamarme. Perdón. Por reparaciones de guerra, yo qué sé. Vale. Y anular tratados. Venga. Ay, eso me ha costado poder diplomático. No, en principio no, vamos. Creo, ¿eh? Igual me ha costado poder diplomático, no me he fijado. Vale, vosotros 36, os metéis aquí. Y vamos a la Orden de San Juan. Total, como estos asedios van a ser súper largos. Vale. Y venimos por aquí. Pues liderazgo. ¡Oh! 91 días antes del canal de Suez. Del canal de Suez, yo, mi idea suele ser olvidarse. Y tener dinero ahorrado, porque normalmente, si tenemos eventos en contra del canal de Suez, nos van a pedir dinero a cambio. ¿Por qué es así esto? ¿Al cuánto ganamos ahora? Ganamos 92. Nos lo ganamos 102. Hasta hace nada, ¿eh? Sin tener subido el mantenimiento. Vamos a ver con el mantenimiento subido. ¿Cuánto ganamos? Esto está ya aquí. Vale. Ojo, eh, que esta batalla no está muy asegurada. Daño por fuego más 18. Hombre, tenemos un montón de cañones. Igual tenemos el prenezador negativo de tener poca infantería, ¿eh? No lo descarto. 30 de enero. Vale, he terminado Corfu. Perfecto. Y terminan los cores. Amazing. Vamos a convertir las provincias. Sengaka. Vale. Y el Cairo también es nuestro. Perfecto. Vamos a convertir. El Cairo vuelve a ser cristiano, amigos. ¿Y cuál era la otra? ¿Alguna de por aquí puede ser? No, pero esta es católica ya. Sí, estas son católicas. Y no terminamos el asedio. Me encanta, tío. 47. La madre que los trajo al mundo. Madre mía. 47. 47 tropas. Hombre, esa provincia se la vamos a dar a Bizancio. Esta de aquí. Ya si las islas mediterráneas serán todas de Bizancio. Tengo que perder diplomático aquí. Muy a mi pesar. Intentaré meter estas islas en la paz general. Porque es que si no nos vamos a destrozar el poder diplomático. Volvemos para aquí. Pero ¿dónde van? Pidiéndonos 47 casas de tropas, tío. Para asediar algo. Estos de arriba, ¿cómo van? Vale. Vamos a subir una idea. Esto era... Se reclutaron todos los regimientos. Perfecto. Y esto está a dos años todavía. Podríamos pillar alguna administrativa. Quizá, eh. Están viniendo los de transporte. Ah, están aquí ya. Vale, no me he fijado. Vamos allá. Monster. Quizá tendría que haber metido el fuego en su momento en... En diplomacia. Va. Pero tampoco hace falta en realidad. A ver si subimos esto antes. Igual podemos subir uno de estabilidad o algo así. Vale, ya está aseándose esto. Parece tan de coña. Vamos a iniciar un debate por colonos, como siempre. Que no pienso tocar nada. Vale. Eh... Vale. Tienen rebeldes aquí un nuevo Virigantium. Flotas. Vale. Van viniendo flotas. Perfecto. Y esto está calculado para él. Ahora vamos a hacer reclamaciones. No, con estos no podremos, ¿verdad? No. Con estos tampoco. Y con el papa sí que podemos empezar ya. Con el papa quiero todas las reclamaciones también. Va a ser posible. Vale. Y otra vez estamos a punto de pasarnos de... Administrativo. Así que vamos a subir uno a estabilidad. No, tendría que haber hecho otro estado, tío. Ah, es que se me olvida. Puesto sobre el azúcar. Pues mira. Pero bueno, creo que hemos jugado bastante bien la partida, dentro de lo que cabe. Y que hemos interactuado un montón. O sea, esto creo que ha sido la serie por excelencia del canal. De participación continua, unos y otros. Esto es de Ragusa. Y estoy muy contento con el desarrollo de esta serie. Lo que pasa que ahora, muy a mi pesar, pues los capítulos tienen que ser largos. Es porque es que si no, no avanzamos nada. Mira, podríamos atacar a... Un grío. Vamos a meterle una reclamación a Ragusa, yo creo. Vamos a quitarla de Venecia. No, contraespionaje no. Contraespionaje habría que hacerle a Rusia. Es como en la actualidad, ¿sabéis? Vale, el Cairo. Cairo convertido. El papa tendría que estar contento. Lo que pasa que es normal que no esté muy contento si lo hemos conquistado. Manpower... En teoría debemos 110.000 hombres. Ya me diréis vosotros cómo. Pero los debemos. Y me dejaría hacer un ejército o no. Me dejaría hacerlo, pero no tiene mucho sentido. Es que yo creo que se ha bugueado todo el Manpower en general. Vamos a hacer un par de ejércitos. Para que hagamos con los sobrados de pasta. ¿Veis? Pero esto se gasta de aquí. Y en teoría no tenemos Manpower, ¿sabéis? O sea, lo estáis viendo en el Ledger. Uy, va. Aquí me han petado los barcos. Sí, vamos a retirarnos. Hemos perdido una batalla en la guerra, amigos. Lo siento. ¿Qué intentamos? Una paz general. Benefía está toda asediada. Sí, Corfuesta también. O sea, realmente que queda. Que caiga esto. Y algo por el norte, quizá. Joder, las del norte llevan lo más grande. Nada. Habrá que esperar a que terminen estas. Vamos a intentar dar la paz en este capítulo. Vamos a quitar este punto de aquí. Por dejar este capítulo más redondo. O sea, no me gusta hacer capítulos tan largos y menos últimamente. Pero es que... Es que si no, no va a haber forma de terminar esto. Y yo entiendo que todos tenemos un montón de ganas. 536 de límite. 536 de fucking límite, amigos. O sea, con eso no nos tose nadie. Y estamos ganando como 156 al mes. Que es una burrada. Definitivamente ya hemos roto el juego. A estas alturas. Lo que me gustaría saber qué pasó con el manpower. Eso sí, pero bueno. Ya por otra serie. Y... Mi duda ahora va más por... Creo que os lo planteé en un capítulo anterior. Sobre con quién ir jugando con... Con la nueva expansión. Porque realmente yo... Lo que quiero hacer... Yo tuve un error con el Crusader Kings 2. Y con algunas otras series, ¿vale? O sea, ahora lo que quiero hacer es en el momento en el que tengamos las... Primeras impresiones de una serie. Ir muy a saco durante una semana, por lo menos, de tener un capítulo todos los días. Que eso creo que ha sido el fallo de algunos... Mira, 900 ducados. Qué bien. Que ha sido un poco el fallo... De otras series. Con este Lays no creo que haga esto, pero con el Europol en el Salish sí, ¿vale? O sea, hacerlo los 50 me gustas y tal. Hacerlo los 50 me gustas. Mira, perfecto. Pero ir más a saco. Porque yo creo que uno de los fallos que he tenido con el canal es que a veces se pierde el interés. Rápido con una serie si no... Si no le doy caña. Entonces eso es algo que quiero corregir. Aquí hay una batalla. Hemos tomado ya esta gente. ¿Qué nos queda? Esto de aquí, ¿no? Ahora vamos a intentar terminar el asedio. Seguimos ganando mucho dinero, ¿no? ¿Cómo estamos ahora? Pues que ahora no nos tose nadie, tío. Pues ahora hay que ir pensando cómo despedir esta serie. Quedan unos 50 años. Y sobre todo, pues... Pensad que lo que digáis vosotros tiene bastante peso. Porque ya que esta serie la ve menos gente... Tengo más en cuenta lo que dice la gente que la ve. Porque al fin y al cabo son los... No necesariamente fans, pero sí que es la gente que se interesa por esta serie. Y que menos que tenga en cuenta lo que decís. Entonces ahora se termina esta serie y vamos a darle una paz. Que mi idea, más o menos, es la siguiente. Conquistar todo lo perteneciente a... A esto para Bizancio. Todo asilo costero, lo mediterráneo. Luego... Dalmacia y Danji Krayi. Creo que nos la vamos a llevar. Ya si hacemos que desaparezca Venecia. O sea, Venecia hacele un Fulanex. Y a Córcega hacele un Fulanex. Más o menos. ¿Vale? O sea, ya... En el Mediterráneo nos vamos a quedar ya prácticamente nosotros. Si es Hellra y está. Pues mira, a Hellra le vamos a dar una paz separada. Y vasallón no... Vamos a ver que rompa cosillas por aquí. Que esto nos da prestigio normalmente. Reparaciones... Poder comercial. Y mira, 99 exacto. Perfecto. Era imperialista. Pues sí. Esto sí que es imperialismo salvaje. Vale. Entonces vamos allá. Está la orden de San Juan. Vale. He transferido los asedios que yo quería en principio. Así que esto debería estar ya. Es básicamente pues tal cual. Mira, 56%. Es que ya es de coña. Y nada, 146 ducados. Vamos allá. Y entre ya nosotros tenemos tres nuevas provincias. Córcega también, ¿no? Talmacia. Y Venecia porque no lo he conquistado. No me dejaba. Quizá. Espera, estamos al 28 de enero. Puedo volver a cargar la partida. Sí. Vamos a hacer una cosa. Guardamos por si acaso y voy a volver a cargar la partida. Porque no sé por qué no hemos conquistado Venecia. A ver. Cargar juego. Autosave. Que aún no habremos dado la paz. Vale. A ver si no se va esto a más de 45 minutos. Que si no, no va a haber que veáis. Y tengo nuevas ideas para el Europolens Series 4. Que supongo que las empezaréis a ver pronto. Pero van a ser unos vídeos más currados. Por así decirlo. Y tengo ganas de que lo veáis. Tengo ganas de ponerme a ello. Lo que yo que sé que pinta muy bien la nueva expansión. O sea, va a haber algo global que beneficia a todo el mundo. Que está muy bien. Que es lo de las... Creo que se está oyendo todo esto. Algo que pinta muy bien. Que es toda la idea de las épocas. De las cuatro edades que va a haber ahora. Y también está la idea de que se centra en la zona asiática. Que es donde yo pretendo empezar una nueva serie. Seguramente con algo de Japón. Porque tengo muchas ganas de jugar con Japón. En algún juego. Y le estuve dando un par de vueltas a hacerlo en el Victoria 2. Pero es que no sé si embarcarme en una campaña al Victoria 2. O sea, como camino al Victoria 3 estaría muy bien. Porque pensad que... Que quedarían... Por así decirlo. Imaginad que lo anunciara en la ParadoxCon. Quedarían dos meses. Entonces... Anunciarán en el Victoria 3. Pero eso no se lanzó inmediatamente. Quedarán muchos meses todavía hasta el lanzamiento. Por una vez que se lanza yo que sé. En verano o a final de año. Entonces estaría muy bien llevar una serie al Victoria 2. Pues por todo esto. Y seguramente sea con el mod... Pop of Darkness. Que es un poco el que me llama la atención. Que todavía no he jugado. Está cargando todo esto. Así que... Un poco con el mod Pop of Darkness. O alguno de estos. Así que... Que habrá que ir testeando un poco. Que vamos haciéndolo. Quiero pensar muy bien. Porque si me meto en una serie larga. Como ha sido... Como está siendo esto. Que bueno. Le quedan tranquilamente... No sé. Le doy como mucho... Siete capítulos. Algo así. Mirad ya cargado. Perfecto. Y a ver si se desbuguean algunas cosillas. Habíamos hecho más... Más tropas. ¿Cómo estamos ganando? Ciento veinticinco. ¿Se ha desbugueado el tema del dinero? No. Pues espero que no sea algo definitivo. Porque me cago en la mar. Con esto nos quedamos en 500.000 tropas. Medio millón. Que la gran arma de Napoleón... Si no recuerdo mal... Era esto. Así que... Ni tan mal, ¿no? A ser Helre. Vale. A Helre le dimos la paz separada. Por 900 ducados. Vale. Creo que lo trae un poquito más. Pero bueno. Operaciones de guerra. Y estos no se pueden convertir. Y transferir poder comercial. Venga. Vale. Y ahora esta gente... Vamos a ver qué padre le podemos pedir. Porque me ha resultado un poco raro. Vale. Pues oponte. La verdad que ya me da igual. Vale. Nos han descubierto en un grío. Vale. ¿De aquí qué ha pasado antes? Corfo, Porcega, Dalmacia, Ongi, Krali, Rodas. Vale. Que no baje y le di... Bueno. Decía yo que me faltaba una provincia. Vale. Y Corfo y Rodas para Bizancio. Rodas no está nada mal, ¿eh? Rodas no está nada, nada mal. 10-5. Nada, nada mal. Este Bizancio ya se podría comer a los otomanos. No, tampoco es eso, hombre. Vamos allá. Vale. Y ahora sí. Venecia fulanesada. Eh, ya podemos subir esto. Venga, hago. Y esto también. Sí, subo la tecnología antes de hacer cores. Soy así de guay. Vamos a meter autonomía, por si acaso. Un sitio así que puedo dar problemas. Vale, ya estaría. Pues bien, lo vamos a ir dejando por aquí, chicos. Muchas gracias por seguir esta serie. Los que seguís dándole caña, que se agradece un montón. La verdad que me hace mucha ilusión haber llegado con una serie a la Europa tan lejos. Y que tengo muchas ganas de ver en qué concluye. Desde luego, estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido. Así que nada, chicos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao. Gracias.